¿Qué buena columna publicada en la jornada de Gilberto López y Rivas? La vamos compartiendo y comentamos en la lectura, neoindigenismo, que no se nos olvide esa palabra, neoindigenismo versus autonomías de los pueblos indígenas, indigenismo. Si la antropología como ciencia nace con el pecado original de estar estrechamente ligada al colonialismo y a los esfuerzos por imponer en el ámbito mundial las relaciones capitalistas, la disciplina antropológica en México surge de su vínculo fundamental con el indigenismo. El indigenismo tiene sus orígenes en los años posteriores al movimiento armado revolucionario de 1910 a 1917, cuando la Escuela Mexicana de Antropología, encabezada por Manuel Gamio, empieza a elaborar los contextos conceptuales que darían contenido a la política del Estado para con los pueblos indígenas. Es decir, vamos a ver qué hacemos con ellos, dónde los encasillamos, qué leyes les imponemos, qué hacemos para controlarlos, para que permanezcan quietos. A partir del primer Congreso Indigenista Interamericano que tiene lugar en Páscuaro, Michoacán, en abril de 1940, el indigenismo, particularmente integracionista, se extiende a escala internacional, perdón, a escala interamericana, latinoamericana, a partir de su influencia en países como Perú, Ecuador, Guatemala y Bolivia, con la creación de institutos nacionales indigenistas, ojo con esto, cuya función fue idear y poner en práctica la acción indigenista gubernamental. En rigor, el indigenismo trata de borrar las diversidades étnico-culturales, esto es una barbaridad, e incorporar a los indígenas al mercado laboral en el campo y en la ciudad. Eso es una barbaridad. Vamos a desaparecerlos como lo que son, porque como son ahora no nos gustan, no nos sirven. Nosotros queremos que ellos se incorporen al mercado laboral. Así es que vamos a empezar a acabar con sus ideas, con su cultura, con todo lo que ellos tienen. No, así no sirven. Continuó. Precisamente, una de las conquistas del movimiento indígena encabezado por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo. Antagónico a los autogobiernos de pueblos y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias políticas desde los aparatos estatales y grupos dominantes nacionales y regionales que, de acuerdo a necesidades y coyunturas económicas y políticas, afirman un integracionismo asimilacionista de las entidades étnicas diferenciadas a la nacionalidad mexicana. O sea, yo soy chol y pues para poder integrarme al México, pues tengo que dejar de serlo y convertirme en mexicano, como el mexicano de la Ciudad de México, porque si no, no soy tomado en cuenta. Sí, más o menos, se entiende, es muy claro lo que dice López y Rivas y es, está describiendo las barbaridades que han pasado y lo que pretenden hacer. La constatación de esta tesis en el movimiento indígena y la traición a los acuerdos de San Andrés provocan una ruptura con el Estado mexicano que da cause a procesos autonómicos de profundidad histórica, como los municipios rebeldes, juntas de buen gobierno zapatistas y experiencias muy diversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, entre otras entidades. Con toda razón, se consideró que en el diálogo de San Andrés habían tenido lugar los funerales del indigenismo. El reconocimiento a la libre determinación mediante la autonomía rompe con el cordón umbilical del indigenismo y con las políticas corporativas del régimen de partido de Estado que, por muchos años, sometieron política e ideológicamente a los pueblos originarios. Me viene a la cabeza esa barbaridad, esa tontería que dicen muchos, ¿no? A ver, ¿qué han hecho los zapatistas? Siempre salen con esto. Bueno, eso, cortarse el cordón umbilical del papá gobierno, no someterse y continuar siendo lo que son. Y eso no es poco, es muchísimo. Eso no lo han hecho otros grupos indígenas partidistas que siguen mamando de la teta del papá gobierno. Los antropólogos contribuyen al desarrollo teórico y práctico de estas políticas desde que Gamio definió a la antropología como la ciencia del buen gobierno, iniciándose una relación orgánica entre antropólogos y Estado mexicano, cuya ruptura, gracias a Dios, inicia con el Movimiento Estudiantil Popular de 1968 que creó las condiciones para que las corrientes críticas antropológicas se manifestaran y denunciaran, ojo, los procesos etnocidas contenidos en el indigenismo definido por el entrañable Rodolfo Stabenashen como un aparato de control burocrático y político de los pueblos indígenas por parte de las autoridades estatales y una forma de recrear sistemas jerárquicos autoritarios estatificados de clientelismo. Para eso han usado a los indígenas los cárteles partidistas toda la vida en México, excepto a los que ya se cortaron el cordón umbilical. El desarrollo del indigenismo ha pasado por diversas fases y sus ideologías se adaptan y persisten en el tiempo. Sin embargo, su especificidad es que se trata de una política de Estado criollo-mestizo para con los pueblos indígenas y, en consecuencia, en todas sus variantes, ha sido por naturaleza autoritario y jerárquico y constituye un sistema teórico práctico que se impone a los pueblos desde aparatos burocráticos como una fuerza objetivamente opresiva, manipuladora y disolvente. El indigenismo se caracteriza por el uso de una retórica de respeto a las lenguas y costumbres indígenas con una práctica de destrucción de las estructuras étnicas de los pueblos indios. Con, y este, la nota en realidad, Gilberto López y Rivas la escribe por la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que propone López Obrador, dice lo siguiente Con el próximo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y sus 132 coordinaciones regionales ahora a cargo de integrantes de las propias etnias todo esto entre comillas Los viejos fantasmas del indigenismo regresan como formas de mediación del apoyo asistencialista del Estado impuestas desde arriba y desde fuera Estas coordinaciones dividirán a los pueblos y difícilmente podrían apoyar las luchas autonómicas contra la recolonización de sus territorios por parte de las corporaciones capitalistas petroleras, mineras, eólicas, hídricas y turísticas dado que, jerárquicamente, dependen de un organismo de gobierno ¿Qué posición tomará el flamante INPI si tienen lugar movilizaciones en contra de los anunciados megaproyectos del nuevo gobierno? ¿Se escucharán las voces de los pueblos indígenas o se impondrá el neoindigenismo de Estado? Creo que queda muy claro la intención de la nota publicada por Gilberto López y Rías no hay que confundirnos hay muchos, muchos grupos indígenas en México De hecho, hay dos textos muy buenos que escribió el EZLN en Enlace Zapatista donde hablan de las comunidades zapatistas y las comunidades partidistas y las diferencias que hay Bueno, las comunidades zapatistas, estas que mencioné en dos ocasiones se cortaron el cordón umbilical han creado progreso para sus propios integrantes, para ellos mismos Las otras siguen dependiendo de la dádiva y la creación del INPI no es otra cosa más que hacer los codependientes del gobierno para que después no exijan ¿Cómo vas a protestar? Porque te vamos a atravesar una carretera por la milpa Si protestas, te quitamos las ayudas sociales Esto no pasa en los territorios del Congreso Nacional Indígena